las voces que forman la noticia en contacto informativo la entrevista y esta mañana nos acompaña Claudia Ávaros comisionada de la CEGAI con todo este tema de transparencia que pues ha aumentado en esta temporada electoral muy buenos días gracias por acompañarnos hola muy buenos días al contrario gracias por la invitación y saluda todo tu auditorio estamos en una época focal que es el proceso electoral y por supuesto la transparencia en los últimos años ha ocupado un espacio importante tanto para ataques como para conocimiento y esto bueno como como influye la CEGAI en los procesos electorales sobre todo los partidos y en la rendición de cuentas que estos tienen que hacer bueno pues principalmente creo que este es un espacio para que todos los ciudadanos podamos conocer la información de los partidos políticos es decir toda la que les atañe de acuerdo a las propias obligaciones de transparencia que establece la ley y también para que podamos conocer cuáles son las propuestas o las plataformas no que están ofreciendo cada uno de los candidatos en sus diferentes sectores es decir van a para diputados locales federales presidentes municipales gobernadores y presidente de la república entonces creo que es una oportunidad en la que los ciudadanos tenemos la obligación de tomar una decisión informada es decir no no podemos decir ahora es que no sabíamos es que yo no conocía es que no me enteré no tenemos que estar esperando a que se acerquen a nosotros o a que los candidatos vayan a nuestras colonias a nuestras ciudades sino que podemos acceder a la información por medio bueno pues de las propias plataformas a las redes sociales o de muchas otras maneras para conocer qué es lo que están ofreciendo los candidatos y poder tomar insisto una decisión pero informada los candidatos como tal tienen que rendir cuentas tienen que rendir un informe a la cgaip bueno a la cgaip no los partidos políticos tienen sus obligaciones de transparencia muy claras insisto que están establecidas en la ley pero bueno lo que queremos todos ahora o más bien lo que la ciudadanía está esperando es una rendición de cuentas muy 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 clara no pero de las cuestiones que bueno pues deben de de transparentar los candidatos bueno pues también ellos mismos estamos esperando que tengan una actitud muy proactiva es decir que no solamente transparente en lo que la ley los obliga sino que vayan mucho más allá y eso tiene mucha relación con la declaración 3 de 3 no que ahora ha salido que la 7 de 7 también 7 de 7 exactamente entonces que estamos esperando pues conocer mucho más no de lo que están obligados porque bueno pues porque ahora el acceso a la información pública hace que nosotros podamos conocer insisto no solamente lo concreto sino que podamos ir un poquito más allá para que bueno no que se gane el voto insisto sino que podamos tomar una decisión responsable pero con base en la información que nos dan los propios candidatos a los partidos políticos anteriormente nos habían comentado partidos políticos que descuidan un poquito durante estas fechas de campaña la entrega de información así lo están reportando en este proceso electoral es una pregunta muy importante y te la agradezco lo cierto es que en procesos anteriores o con la normatividad anterior bajaban la información de los portales de transparencia o de las páginas web de las instituciones públicas y ahora eso no sucede es decir la veda electoral no implica de ninguna manera que alguna institución o los partidos políticos no cumplan con las obligaciones de transparencia que establece la ley general y la ley estatal de transparencia porque bueno pues porque eso no tiene absolutamente nada que ver con la promoción que puedan hacer por de los partidos políticos o de las campañas electorales la información que se sube a la plataforma nacional de transparencia es igual para todos es decir no pone una situación de ventaja o desventaja a determinadas actividades sino que sigue siendo la misma mes con mes desde que inició la actividad de la plataforma entonces deben de tener su información actualizada conforme a las obligaciones de transparencia en cuanto a cumplimiento que tan cumplidos son los partidos porque también vemos que hay reportes el reporte mismo de la sega en donde señala que los partidos pequeños sobre todo son los que están cumpliendo un poquito menos se daba a conocer el año pasado que el pt por ejemplo era un partido muy muy opaco bueno en san luis potosía si de ten desde 2008 tenemos a los partidos políticos como sujetos obligados es decir para nuestro estado no fue una gran novedad con la ley general de transparencia que los incluyó ya para toda la república mexicana pero lo cierto es que pues todavía no habíamos logrado pues que se designara los titulares de las unidades de transparencia o que se hiciera este trabajo que ahora implica mucho mayor labor que antes por subir la información a la plataforma nacional o en el caso de san luis que también contamos con una plataforma estatal de transparencia que pasa pues que también se le tiene que destinar si a una persona bueno pues entonces habrá que destinar también cierto recurso y algunos partidos políticos bueno pues que son chicos como tú bien lo mencionas pues no han tenido a veces el recurso pero también a veces la disposición a la voluntad política para cumplir así es esa es la voluntad política no muchas de las ocasiones en para no meterse en controversias mismos así es pues seguimos en este en este camino en el que no solamente los partidos políticos sino que muchas instituciones pues están caminando con toda la intención de cumplir hay quien sí de verdad no tiene mucha posibilidad en cuanto recurso humano recurso económico pero que cumple como puede no incluso tenemos ayuntamientos que no tienen internet pero publican en los estrados del del propio del propio ayuntamiento bueno pues la información que le corresponde entonces si a veces nos encontramos con prácticas positivas proactivas para poder cumplir el ingenio siempre mexicano no también ahí se puede utilizar definitivamente o sea pero sobre todo creo que debe o debemos de tener todos los funcionarios públicos porque la cegai también somos sujeto obligado tenemos que tener esta actitud de buscar el cómo sí cumplir el cómo sí rendir cuentas a la ciudadanía porque es una obligación que tenemos pero además es una necesidad que ahora tenemos todos como sociedad no estamos pasando por una crisis de credibilidad en las instituciones públicas muy profunda en donde creo que la rendición de cuentas es el ingrediente sin el cual podría recobrarse esa confianza mínima indispensable en cualquier dependencia de la administración pública y esta confianza esta crisis de credibilidad pues también alcanzó a las elecciones lamentablemente y en esta ocasión el la cegai va a jugar un papel fundamental firmó un convenio con cepac ahí estuvieron haciendo ya la firma oficial hace algunas semanas de qué trata este convenio y cómo va a influir influir pues en el proceso bueno nosotros tenemos atribuciones en tres temas en específico que es acceso a la información pública protección datos personales y gestión documental o la rectoría de los archivos públicos del estado entonces dentro de este marco de facultades de la comisión se firma un convenio en donde se exhorta de al al ople pues para que se protejan los datos personales durante el proceso electoral porque pues porque todos nuestros datos están ahí es decir en el padrón electoral se encuentra nuestro nombre nuestra dirección no muchos datos personales que a veces bueno pues se tiene acceso incluso por los propios partidos políticos o por un por un ciudadano que haga una solicitud de acceso a la información entonces es importante bueno que se dé este convenio de colaboración para capacitación porque también se firmó con la comisión estatal de derechos humanos en el tema de capacitación y bueno protección de datos personales y acceso a la información pública son dos derechos humanos reconocidos a nivel internacional y de eso se trata de que se dé el cuidado la protección de vida conforme a la normatividad por parte del ople del tratamiento y la protección de los datos personales en el proceso electoral y también pues lo hemos hablado mucho no lo abarcó este convenio pero la gestión documental es muy importante también que se lleve a cabo su debido manejo administración conservación porque de ello depende el acceso a la información pública y también la protección de los datos personales a qué referiría esto específicamente para los que no estamos relacionados la gestión documental bueno pues que no se pierdan los documentos las listas nominales que estén absolutamente todo lo que se llegue a generar de información derivado del proceso electoral y antes es decir ahorita durante las campañas a lo mejor alguien quiere conocer alguna resolución o alguna determinación como la que ahora estás comentando precisamente del ople pero también bueno pues las listas nominales no insisto dentro de los propios partidos políticos que se reconozcan quienes pueden acceder quienes no bajo qué mecanismos pero siempre resguardando los documentos es decir que no haya sustracción pérdida no cualquier este tipo de situaciones que pudiera afectar tanto el acceso a la información como la protección de los datos personales que se contengan ese tipo de documento porque si lamentablemente nos hemos encontrado durante todo este tiempo que luego las listas nominales eran hasta vendidas y esto bueno levantaba suspicacias entre entre los en el lugar en el que se había dado esto nos garantiza eso que nuestros datos pues van a estar protegidos bueno pues nosotros estamos con toda la la disposición de colaborar por supuesto no solamente con el cepac sino con cualquier autoridad a nivel estatal para que se dé el debido resguardo de los datos personales de cualquier ciudadano tenemos el compromiso de estar dando un acompañamiento continuo pero en este proceso electoral bueno pues estamos con por supuesto con con las luces encendidas para que cualquier situación estemos en ese en ese sentido es decir dando un acompañamiento no quisiéramos hablar ahorita de otro tipo de consecuencias porque mucha gente nos pregunta de van a sancionar o van a tener no ahorita lo que se trata es de dar este acompañamiento al al ople para que pueda cumplir y para que no haya ningún tipo de vulneración para ningún ciudadano eso es lo más importante en general bueno dejando ya el tema electoral en general la sega cómo se encuentra durante este tiempo durante este dos mil dieciocho bueno pues este año viene un cambio yo termino mi gestión el 30 de junio el presente año así que en estos días me imagino que el congreso local estará ya emitiendo la convocatoria correspondiente para hacer la el relevo la sustitución que por ley corresponde así que habrá una nueva integración a partir del primero de julio y bueno pues siguen habiendo muchos retos creo que estamos todavía en la etapa de consolidación del sistema nacional de transparencia y protección de datos personales pero para san luis potosí viene otro reto a nivel nacional lo es también que es bueno la ley general de archivos que ya ya está ya está pues en conocimiento de todos entre en vigor hasta el próximo año pero nosotros bueno como un órgano de transparencia rector de los archivos públicos del estado pues tendremos ese reto también de hacer la operatividad de esta nueva normatividad estoy segura que con el avance que tenemos yo puedo sostener que somos el estado más avanzado de méxico para la implementación en archivos así es porque porque tenemos una ley estatal desde dos mil doce que nos ha permitido hacer un trabajo muy serio y además que el sistema estatal de documentación y archivos depende de un órgano constitucional autónomo como lo es la cga y pues decir ningún poder del estado tiene ningún tipo de injerencia en la organización administración y preservación del patrimonio documental de san luis pues muchas veces por habernos acompañado de darnos esta información que es muy importante para que la gente conozca se informe y pues busque quienes los van a los pretenden representar así es es importantísimo que accedamos a la información que nos ofrecen ahora bueno pues cualquier candidato insisto cualquier partido político en la cga y pues estamos para auxiliarlos si alguien no sabe hacer una solicitud de acceso a la información pública estamos nosotros para darles obviamente todo el acompañamiento estamos en himalaya 605 para quien quiera acudir con nosotros estamos a sus órdenes ejercen sus derechos háganlos valer así es muchas gracias claudia avalos comisionada de segay vamos a una pausa a 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